Listo, ahí está. Sí, correte un pasito para atrás, porque si no lo bajas, eso cago. Ahí lo sé, está. Sí, salí. Para arriba. Ahí está. Un parado, un segundo. Estás en posición, mirando hacia arriba. Ya. Lento, respirando. Más lento, más lento, respirando. Piernas rígidas, piernas rígidas, rígidas, que te tire atrás, que te duela, que te queme atrás. Rígida la pierna. Rígida, mirando hacia arriba. Rígida. Subís. Stop. Sube lento, lento, más lento. Respirá. Lento. Lento. Respirá. Respirá. Respirá lento. Perfecto, octavo. Bajás. Despacio, mirando hacia arriba. Rígida. Lento. Lento. Lento, mirando hacia arriba. Perfecto, Gustavo, en la técnica. Va perfecto. Salgo por ahí los discos también. Toca y sube. Despacio. Sube. Respira. Respira. Mirando hacia arriba. Rígida la pierna. Rígida. Sube. Fuerza. Fuerza. Poné todo. Poné todo. Poné todo. Poné todo. Poné todo. Un segundo más. Un segundo más. Un segundo más. Listo. Afloja. Un segundo más. A ver, mirá. Con esta técnica. Papá. 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 Mi amor. No. Seguís filmando, ¿eh? Sí. Bien. Choque. Como jugada. ¿Viste? De una experiencia religiosa. Hermoso. Hermoso. Tautura. Caminá tranqui. Vale. Eso. Te vas a poner y se te va a explicar cómo va a cantar. Esto es para sudarte vos, pero cuando yo te puedo, quizás que estoy yo ayudando, te puedo correr. ¿Veniste? Hasta ahí. Apoyarte. Ahí. Exacto. Lo que vamos a hacer, vas a ver que no es. Vos podés tirar. Ajá. Dale. Yo igual te llevo. Enganchá de los pies. Sí. Bien arribita, como más que puedas. Ahí estás. Tracción de pie. Perfecto. Ahora, lo que vas a hacer, es empezar a estirar. Despacio hacerlo. Hacer una velocidad no tan lenta como aquel, pero que sea lenta igual. Estiralo. Hasta estirar bien la pierna. Que te estire bien, 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 bien. Y subís. Lento. Respira. Lento. Traccioná con las piernas. Traccioná. Eso. Perfecto, Gustavo. Yo te cuido. Dale. Lento. Anda estirando la pierna. Aunque sea con las uñas que lo tengas. Hasta ahí. Subís. Lento. Respira. Eso. Eso. Yo te cuido. No te asustes que yo te cuido con la prensa. Dale. Vos podés. Una vez más. La última. Bajá despacio. Despacio. Bajá. Bajá. No tengas miedo que no se rompe la máquina. Ahí. Intentar. 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 Fuerza. 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 Lento. Choc. Eso es de moler a alguien. Menos de. A ver. Abrí los ojos. Espectacular. Para la hinchada. Para más para abajo. Más para abajo. Para. Así. Vamos así. Vamos a hacer así. Ahí. Eh. Para que tome. Apuntá. Apuntá mejor. Ahí. Ahí. Sale borroso. Sí. ¿Por qué? A ver. Saca la mano. Ahí. Ahí. Estaba desmoronando. Eh. Para la hinchada. Bien. Bien. Tené. Genial. Así hay que terminar después de una sesión de alta sensibilidad. Buenísimo. Espectacular. Espectacular. Peso muerto a piernas rígidas. Stiff leg deadlift. Y tracción de piernas. Leg traction. La primera vez que Gustavo hace estos dos ejercicios con esta técnica. Nunca había hecho tracción de piernas. Así. No había hecho. Y. Ese peso muerto a esa variante. De esa manera. Tampoco.